Hola, ¿qué tal familia? Buenas tardes, ya lista y de regreso con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Una de las ramas de la corriente en chorro está generando condiciones de nubosidad dispersa en la mayor parte del territorio nacional y una vaguada en la altura, también lluvias dispersas en la región norte, incluyendo también para el noreste del país. Dentro de las próximas 48 horas no hay mucho que destacar, se mantienen las condiciones bastante tranquilas y estables. Para nosotros, aquí en Ciudad Juárez, temperatura de 13 grados, un cielo medio nublado, lluvia de forma ocasional o de forma dispersa, pero estas lluvias serán cosa del pasado a partir de mañana, cielo completamente despejado, mínimas de 1 a 2 y máximas que se presentan de 13 a 16. El paso 55, medio nublado, también con algo de precipitación de forma dispersa, es bajo el porcentaje, condiciones de escasa nubosidad también para los siguientes días. En Chihuahua, 18 el día de hoy, un cielo medio nublado prevalece, ausencia de nubes, martes, miércoles, mínimas de 1 a 2, máximas de 18 hasta los 22. Sube el termómetro por ahí del miércoles y el jueves, el jueves estamos hablando de nubosidad parcial. Son los detalles del pronóstico del tiempo, familia, yo regreso el día de mañana, por lo pronto que pasen, buenas tardes. Son los detalles del tiempo, familia, yo regreso el día de mañana, por lo pronto que pasen, buenas tardes.